Acá en la entrada del templo del sol. Bueno, empecemos el laberinto. A ver, por aquí. Continúo. ¡Wow! Faltan media hora para recibir el sol. Bueno, después saco una foto. Después saco una foto así que se vea bien. ¡Wow! Ya da un poco de miedo. Encontré un espejo. ¡Wow! Ya está llegando. ¡Ja, ja! Falta poco. ¡Qué increíble! Ya falta poquito. ¡Wow! ¡Ja! Se ve increíble. Vamos a esperar que pongo pausa. Es increíble.